19 de abril, 2020 Estamos muy cerca, ahora es el tiempo para una preparación profunda. Veremos ya muchas cosas, una tras otra, y el próximo año, entre la fiesta de los Purim y la fiesta de los Tabernáculos, los judíos festejan los Purim hacia finales de febrero, mientras la fiesta de los Tabernáculos es a finales de septiembre o primeros de octubre. El fuerte viento del desierto soplará. El Kamsim hace irrespirable el aire y uno se vuelve como ciego. Estemos atentos, se está llevando a cabo un feroz engaño. Pocos serán los que podrán ver. Fiat siempre Padre, ayer no te expliqué una cosa. El viento del desierto representa las tierras del este de la Palestina y por tanto, también el Irán. No será el viento como tal, sino lo que ese viento representa. Por desgracia, la Europa del Sur sufrirá una invasión y tratarán de llegar a Roma. Eso es el viento Kamsim Fiat 29 de abril 2020 Durante el Rosario, Jesús me ha llevado junto a una pared pintada con un fresco muy bello, en una gran sala de estilo imperial, y junto a la pared he oído varias voces que decían, Tenemos que eliminarlo, tenemos que quitarlo de en medio, es una piedra de tropiezo. Y Jesús me ha mostrado un palco, no sé si al externo o al interno, en el que alguien iba a dar un discurso o una conferencia de prensa. He visto llegar al presidente Putin Mientras hablaba, tenía una chaqueta oscura Alguien ha disparado y un tiro le ha traspasado el corazón Ha caído al suelo y una multitud de gente se ha lanzado encima Me he quedado sin respiro No sé decir si ha sido una imaginación mía o no, pero ha sido tan real He preguntado cuándo eso tendría que suceder y alguien me ha dicho El 22 de octubre El 22 de octubre Pero no sé de qué año FIAT 29 de abril 2020 Después Jesús me ha dicho Hija mía, niña mía Escucha bien y di a toda tu familia A tus amigos más queridos Y a todas las personas que te han ayudado en la vida Lo que aquí le dice es sólo para ella y para sus familiares y amigos Yo, el Señor de todas las cosas, te digo Podéis vacunaros cuando será necesario De lo contrario, no podréis sobrevivir No temáis Yo en persona os protegeré de cualquier consecuencia Todos vosotros seréis inmunes del mal que se propagará silencioso y oculto Por la hipócrita crueldad de Satanás y de sus hijos Los primeros tres años serán un tiempo de angustia Escándalo, injusticia, frío, miseria, hambre, necesidad, enfermedades, vacío, oscuridad Mentira, sacrilegio, ausencia Mucho será devastado Mucho desaparecerá Mucho cambiará Mucho será quemado Lo que ahora es no será Lo que será nunca ha sido Y eso durante 26 semanas La mitad de un año Que tiene 52 semanas En total son tres años y medio Luego, la realidad se calmará poco a poco El sufrimiento continuará La abominación perderá poder Y al final mi luz y mi paz volverán La victoria triunfará Pero no solo humanamente Como podéis pensar Todo esto sucederá Sobre todo espiritualmente Invito a todos A los que puedan A volver a las antiguas oraciones en latín Quien pueda Busque el sacramento de la reconciliación A leer los evangelios A leerlos bien Y también las cartas de mis apóstoles Hacedlo en casa Hacedlo también entre vosotros y con vuestros hijos No perdáis el tiempo buscando noticias y respuestas La verdad ya la conocéis Concentraos Estad conmigo Recemos juntos Orad también en casa Ante un crucifijo mío Encendad siempre por la noche Una vela Apagad la televisión Dejad los otros medios de información Excepto para saber Lo que tenéis que hacer día a día El demonio Quiere distraeros con todo Provocar vuestra curiosidad con todo Atraeros con mil discursos No perdáis el tiempo No lo tenéis Empleadlo para el bien de vuestra alma Y de vuestras familias Recordad que la curiosidad del saber Puede llevar a la confusión y a la desesperación Yo, y sólo yo, puedo designar almas que pueden saber Todos los demás deben hacer lo que les digo por su bien Si no aceptáis santas misas y comuniones sacrílegas Celebradas de cualquier manera De prisa Sin recogimiento En la calle o en una plaza Yo soy Dios Y quiero ser recibido en mi casa Si eso no puede ser Yo mismo voy a mis hijos Como fui a la hija de Jairo Ánimo Yo estoy con vosotros Lo que os digo Lo digo como un don divino Estad serenos Alegraos Nunca estaréis solos Uníos a mi madre La Virgen Dolorosa Rezad con ella En el mes que le está dedicado Rezad el oficio mariano Celebrad los días 8, 13, 27 de mayo Al principio del mes Poned una rosa blanca Ante la imagen de mi madre Y lo mismo Al final del mes Una imagen que tengáis en casa O si podéis En una iglesia Este Es el tiempo de la dolorosa Ahora como nunca Llora por lo que pidió en Fátima Y en Lipa Y que ninguno de los míos Ha hecho caso Os bendigo Y os exhorto Rezad Amad Dad con el corazón Fiat 5 de mayo 2020 Niña mía Pequeña alma Los tiempos son oscuros No creas que yo haya hablado tanto Y tantas veces Enviando innumerables profetas Y a mi madre La Virgen María Para nada He avisado a los hombres De todas maneras Por siglos Ninguno entre ellos Ha creído seriamente A las profecías Sino pocos hijos Iluminados por mi amor Y por mi espíritu Demasiados Han creído A experiencias intelectuales Y psicológicas Olvidando el lenguaje Del espíritu Una vez más Mandaré de forma potente La acción del espíritu Que el Padre Envía por medio de mí Y por mí Se derramará Sobre todos los hombres Sin ningún aviso Y cuando ninguno Se lo imaginará Todos Sin ninguna distinción Entrarán en el silencio Del santuario De su propia conciencia Donde el corazón Descubrirá Cada falta Cada pecado Y cada secreto Y la conciencia Dialogará Con el corazón Para ser iluminada Sobre la propia Situación real Y sobre todas Las culpas De las que El alma Es culpable Eso Ocurrirá En pocos minutos Que parecerán Eternos Nadie será tocado Físicamente O psíquicamente Pero todos Conocerán Su propia verdad Y ésta Puede ser Muy dura Y dolorosa De nuevo Habla Del aviso Que precederá El gran milagro Algunos No resistirán Pero dependerá Solo de ellos Hombres Mujeres Jóvenes Niños Ancianos Potentes Ricos Pobres Enfermos Sanos Militares Civiles Creyentes Ateos Todos Sin ninguna Distinción Después De esa luz De la verdad Como dijo Moisés Al pueblo De Israel Se abrirán Dos caminos Ante cada uno De ellos El camino Del regreso Como el que El hijo pródigo Emprendió Para volver A casa Del padre Y el camino De la perdición Como el que Emprendió Caín Después de haber Matado A su hermano Abel Porque juzgó Demasiado grave Su culpa Y se quiso Alejar Para ser dueño De su propia Historia Nadie Será obligado A hacer Algo Que no quiera El amor Que habrá En lo profundo Del corazón De cada uno Será la fuerza Que lo llevará A la verdadera luz Al cabo De poco tiempo Dejaré En algunos lugares De la tierra Un signo Es el signo Que quedará Después Del gran milagro Que se podrá Ver O fotografiar Pero no tocar Como ha prometido Mi madre Un signo No de la tierra Sino para la tierra No de los hombres Sino para los hombres Para todos Para todos Los que serán Llamados Para las últimas Conversiones Acordaos de Moisés En el oré Fue atraído Por una zarza Que ardía Y no se consumía Y mi ángel Habló con él Desde la zarza Sí Eso Puede inspirarte Para que entiendas Ahora Hablo a todos Mis hijos Ese signo Que dejaré En la tierra Pero que no Es de la tierra Y servirá Para las últimas Conversiones No permanecerá Por mucho tiempo Quien pueda Y sepa Deberá ayudar A llegar A esos lugares A quien lo necesite Eso será Una gran caridad Algunos príncipes De la santa iglesia Serán peores Que los jacobinos Espiritualmente Y moralmente Tienen por padre A Lenín Habrá todavía Un noviembre doloroso Un adviento Y una navidad De sangre Todo eso Y mucho más Ha de ocurrir Todo está escrito Desde hace siglos Nada Ha sido Escondido Mirad la iglesia Mi iglesia ¿Qué cosa Veis? ¿Creéis Que nunca Habría pasado Lo que estáis viendo? ¿Creíais Que mi vicario No habría repetido Lo que hizo Pedro? Leed el catecismo Tenéis Todo Para saber Ver y entender ¿Por qué todavía No creéis? ¿Qué duro sois De corazón? Mi iglesia Ha de subir Al calvario Con la cruz Como hice yo Para dar ejemplo Y sigo Y sigo Haciendo Tiene que ser Tiene que ser Crucificada Y morir Para luego Permanecer En el sepulcro Y resucitar Al tercer día ¿Qué pensabais? ¿Que no habría sido así? Seguirá Mi misma Agonía Y muerte Para llegar A mi misma Gloria Será sepultada Y quedará En el silencio De la tierra Por tres días Después La luz Resplandecerá De nuevo Y será luz De gloria Las puertas De los infiernos No prevalecerán Porque Incluso En el sepulcro Mi esposa No será destruida Sino sólo Ausente Hijos Sabéis Cada cosa Leed la sagrada Escritura Y escuchad Las palabras De mi madre Sus verdaderas Palabras ¿Y cómo Sabéis Cuáles son Sus verdaderas Palabras? Mirad A los Videntes Y sabréis La verdad ¿Os acordáis De Melania? De Bernadette? Del pequeño Francisco Y de pocos más? ¿Conocéis A mis Verdaderos Discípulos? Podéis Reconocer También Los de mi Madre No son Las palabras Más o menos Abundantes Son Las intenciones Y los Ejemplos De vida Es la humildad La pobreza De corazón La sencillez La caridad La reserva Lo que indica A los míos ¿Huid? ¿Huid de todo Lo que brilla Sin ser iluminado Por la luz Del verdadero Sol Divino? Os bendigo a todos Los bendigo a todos Animo en la fe Ser testigos Fuertes Uníos a mi Madre La gran Capitana Ella Ella Ha recibido De la santísima Trinidad La misión De salvar A las naciones Con la fuerza Y el amor De su corazón Inmaculado Que triunfará Os dejo Mi paz Amén Amén Fiat Uníos a mi